7 Red Lions 7 Red Lions, un grupo musical nacido en el Reino Unido, viene de gira en México con el lanzamiento de su segundo EP, Believe. Integrado por David, Sara, Lorenzo, Simón y Christopher, reconocen que el público mexicano es un paso más para lograr sus metas. Pues la idea de esto es hacer, no crear un estilo en realidad, sino hacer, se puede decir que música más universal, porque estamos abiertos a todo tipo de música, ya sea jazz, orquesta, un poco igual y de rancheras algún día o heavy metal, alguna canción. Siempre estamos abiertos a todo y queremos llevar eso, o sea, que sea una música libre y del mundo. Sí, México nos ha tratado muy, muy bien. Estamos muy contentos de tocar aquí. Lo más impresionante es realmente las personas, la gente mexicana, es increíble cómo nos tratan, cómo nos reciben, cómo nos escuchan, cómo sienten nuestra música. Y eso es algo diferente, es nuevo para nosotros. Compartir, estar en el escenario tocando y México es algo muy mágico, estoy viviendo así. Realizando conciertos donde grandes exponentes de la música como The Rolling Stones, The Beatles o Amy Winehouse, este grupo multicultural comentó acerca de su experiencia y las expectativas del tour. En el último lugar donde presentamos el EP, Ally Cat, yo creo que para mi gusto es uno de los lugares más importantes donde hemos tocado, porque en ese lugar antes era un estudio y en ese estudio grabaron bandas como The Rolling Stones, como The Beatles, grabaron sus EPs, grabaron sencillos. Sí, se quedó y salió Paranoid. Entonces, yo creo que eso te alienta mucho a querer seguir y te alienta a querer seguir luchando por lo que quieres, en este caso nosotros, que es la música. I think that Mexico satisfied all my expectations. And it's an amazing country with amazing people. And you guys are so world. And compared to London, UK, everywhere in Europe, the feeling here is different about music. There are a lot of great musicians, great band. I'm looking forward to go to Durango and play the Carmen, to play. I really enjoyed to play here because of the people, there were always a lot of people at the gigs at least. So, and the food is good. Con información de Enrique Rivera e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.